Bueno, lo que me lleva a hacer eso, lo primero es que creo que no me gusta la palabra, pero de alguna manera me siento con la fuerza suficiente como para decirla. Creo que no me merezco terminar así. Creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa. Que mi final sea de otra manera y voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera. Esta es la respuesta a lo segundo que me preguntas. Y lo primero es que tengo la satisfacción de que durante mi vida he hecho las cosas que hemos creído convenientes como para intentar llegar siempre a los objetivos que se han llegado. A veces se han conseguido, a veces no. Y en ese sentido, cuando definitivamente sea el momento de no volver a competir profesionalmente, pues también que sea con la satisfacción personal de haber hecho lo que estaba en mi mano para terminar de la manera que quiero terminar. No dejarme ir antes de hora, que soy consciente que si me dejara ir ahora no sería antes de hora, pero siempre vale la pena hacer un esfuerzo más. Y siempre ha sido mi filosofía y a día de hoy la mantengo y voy a luchar para ello.